Celular Dimension es una empresa 100% puertorriqueña atendida por sus propietarios y cuenta con un personal de excelencia comprometidos a brindar la mejor calidad de atención al cliente. Contamos con 18 años de experiencias en la industria. Nos especializamos en los servicios de venta, reparación y desbloqueo de celulares, accesorios, tabletas y computadoras. Brindamos los servicios de recargas prepagadas para diferentes compañías. Recientemente expandimos nuestras facilidades y nos encontramos ubicados en el Centro Gran Caribe Mall en Vega Alta, Frenta Pérez. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vení visitanos, no te arrepentirás.